Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Antes de entrar en detalles, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Posación natural de Handercel. Ella hizo un pastel con sus propias manos, su habilidad nos dejó asombrados. Handercel, quien se encuentra entre los nombres más populares de los últimos tiempos y cuya popularidad aumenta día a día aunque de vez en cuando se hila la palestra con críticas, recientemente se hizo un nombre con una pose que publicó en su cuenta de Instagram. La pose que Hercel compartió durante un taller fue apreciada por los usuarios de las redes sociales. Aquí están los detalles sobre esa pose de la que tanto se habla. Handercel, que ha sido frecuentemente criticada por sus actuaciones en series de televisión, participó recientemente en el proyecto llamado una persona completamente diferente, que tuvo su final en las últimas semanas y compartió el papel principal con Burak Deniz. Hercel, quien fue duramente criticado por algunos por el carácter de fiscal que interpretó allí, conversó recientemente con reporteros de revistas. Al afirmar que fue atacado con frecuencia debido tanto a su vida privada como a su carrera y que no podía entender esta situación, Hercel afirmó que podría recurrir a lo digital en el futuro. Handercel compartió las fotos que tomó cuando apareció en la galería de arte, como si hubiera escuchado todos los rumores y estuviera respondiendo. A medida que atrajo la atención de los usuarios de las redes sociales, llegaron comentarios de falsa ostentación y se pensó que Handercel estaba tratando de retratar una imagen diferente. Handercel, que se dedicó al arte, compartió los momentos en los que se dedicó a la cerámica en las últimas horas. Por supuesto, hubo quienes defendieron a Handercel hasta la muerte, pensando que cualquier cosa le vendría bien. Hercel, quien usa activamente su cuenta de Instagram y cuya cuenta es seguida de cerca por millones de usuarios en todo el mundo, se convirtió en el centro de atención con la pose natural que compartió. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.